Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, venimos a la ruleta y ¿qué creen? Les tengo una noticia exclusiva Y es que la chica dorada Se divorcia Y precisamente por regalarlo Todo mi querida Paulina Es que el día de hoy, supuestamente una estación de radio en Estados Unidos Afirma que se está divorciando Y que se han visto por las comisiones De despachos de abogados como Jennifer López Para seguir con ese mismo proceso que ella también está haciendo Ahora sí, mi querida Paulina Se han dejado con golpe En corazón Amigos, yo soy Rodrigo Torres Sigan en la ruleta por aquí, gente Bueno y no